¿Qué? ¿Qué ocurre? Bienvenida. Señorita Vance. Lo siento por traerla de forma inoportuna. Pero es el momento que se la tome en serio. Ya que el sendero que usted ha elegido se volverá más estrecho de lo que usted cree. Bienvenida. Usted tendrá la misión de exterminar las criaturas del mundo fronterizo. Pero tenga cuidado. Podría no volver. A pesar de que este trabajo ha sido otorgada a otra persona. Le daré el gusto. De completarla. Tenga éxito. Señorita Vance. Ey, otra vez tú. No sé cómo haces eso. Pero, ¿no es hora de quedarte echada? Así que levantate y vámonos. Ah, mi cabeza. Encima drogada. Ya prepárate que nos vamos a la zona de transporte. Ah, ya está bien. No grites. Ya es hora, escuadra. Se terminó el descanso. Cojan sus armas y vámonos. Bien, gente. Debemos ir juntos al helicóptero. Que el otro escuadrón está en problemas. Pero tengan cuidado con las trampas que hay. Ah, ya. Pero maldita sea. No cierres la puerta, hijo de culo. Acá lo siento. A la mierda deja de hacer tus rodadas que nos retrasas demasiado, pendejo. Ya, ya, ya. Paren de hablar. Y tú toma esto, mierda. Ah, ya. Espera que te alcance, mierda. Ah, ya, ya. Pero no me jodas. ¿Quién fue el pendejo que rompió la tabla? Ahora tengo que escapar toda mojada. Ya deja de quejarte. Si quieres vivir, nada y sube la cuerda. Que casi los zombies nos pisan la cola. Ja, ja, ja. Oigan, ayúdenme, pues. Que nada más yo estoy defendiéndoles de los zombies. Genial. Quédate proteger un ratito que yo escapo. ¿Y los demás qué? Me valen mierda. Oigan, tengan cuidado al saltar. Tranquilo que yo pues. Ah, ya, ya. Casi me parto toda la madre. A ver, pendeja. Pendeja, a ver. A ver al cine. Uy, ya. Ja, ja, ja. Hasta la recluta te caga, pendejo. Espérenos un momento. Protéjanos las espaldas mientras subimos la cuerda. Estoy en ello, pero suban rápido que tienen un combi cerca. Tranquila, que ya estamos a salvo. Esperen a un cuando nos salgan ahora. Pero que... Ja, ja, ja. ¿Creen que estaban libres, pendejos? Ahora vengan pa' acá que serán uno de nosotros. No jodas, ni en tus sueños voy a acercarme a ti. ¿Pero qué carajo están esperando? Suban al camión o los dejamos con los zombies. Oigan, suban. A la mierda ahí vienen. ¡Condilense ahí! Uy, hijo de puta, ¿por qué nos dejas ahora? Verás cuando te alcance. Ja, ja, ja. Oye, ¿podrías esperarlos, no? Olvídalo. Ya más adelante nos alcanza. Ja, ja, ja. Qué porro. Oye, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos para que venga el helicóptero? Calculo que aproximadamente en tres minutos llegará. Ojalá sea así. Bueno ya. Oye, John, tenemos un problemita. ¿Qué cosa? Los tenemos. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Acaso no arreglaron los frenos del camión? Tú sí que jodes de una manera épica, cabrón. Sáquese. Esperen, no se acerquen a la reja. ¿Pero que subnormales son para morirse de esa forma? Ya, listo. Entren rápido. Espera, que ya voy. ¿Vuelve? Ni de mierda. No cierres la puerta, pendejo. Ahí está. ¿Contento? ¿Hijo de puta? ¿Qué? ¿Me vuelves a decir eso y te hago ceviche imbécil? Ya llego, ya llego. Gracias por esperar. Que no abuses con el botón animal. ¡Mierda! ¿Por qué cierran? ¿Abran la puerta, pues? Yo la abro. ¿Listo? ¿Pasen? Oye, Leo. ¿Da aviso por la radio? Eh, no sé utilizarlo. Inútil de mierda. ¿Cómo te atreves, hijo? Bueno, no perdamos tiempo. Acá líder de equipo Delta 1, ¿me copian? Cambio y claro, señor. Cierra, mierda. Ya pueden aterrizar en el punto acordado. Repito, ya pueden aterrizar. ¿Pero que te retrocedan? Entendido, señor. Cambio y voto. Ya vienen en camino. Bien, ahora vamos al puente que hay. Será más fácil protegernos. Vamos, vamos, vamos. Acá líder de Escuadrón Delta 2, reportando que tenemos la pistola de portales y el dispositivo faltante, pero necesitamos refuerzos rápido, corto. Excelente. Vamos, descendamos detrás del puente. Entendido. Ya espera. ¿Pero qué demonios y hueso pasa aquí? No lo sé, pero esto no es bueno. Soporten todo lo que puedan. No se dejen resaltar. Atentos a los costados de la entrada. El cuidado, no se acerquen demasiado. ¿Sigan resistiendo, gente? Ah, maldita sea, hasta cuando se le ocurra aparecer el helicóptero. Tranquila. Hey, mira quién vino. El Príncipe Azul está aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Llegó el lechero! ¡Ajaja, qué pendejo! Vamos, muchachos, suban al helicóptero que nos esperan los demás. Entendido, jefe. Ojalá no sea tan desastrosa la situación del otro escuadrón. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya quisieras, Leo? No se compliquen, solo recuerden su entrenamiento y saldrán vivos en cualquier situación. Sean sigilosos, eso les ayudará un poco. Eh, entiendo. Bueno, muchachos, disfruten el viaje y descansen que será un largo viaje. Por fin están aquí. Lo siento mucho, tuvimos muchos problemas al venir por acá. Casi nos morimos al conseguir este aparato. Lo sé, lo siento. Ojalá esta misión no haya sido en vano porque perdimos a muchos. Aún no ha acabado la misión. Tenemos que destruir al ser que controla esta instalación. Porque podría agravar la situación que estamos pasando en el exterior. ¿Tantos problemas les causó ese ser? Mató a casi todo mi batallón. A las justas sobrevivimos 12 de nosotros. Entonces esto será una carnicería. Tú lo has dicho. No tenemos opción. Hagámoslo. Bien, prepárense que activaré la compuerta. ¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado la luz? ¡Ja! ¡Sabía que quedaba alguien vivo! ¿Ve? Vola metálica. Te oigo. ¡Corre! ¡Corre! ¡El acento no ha sentido! ¡Corre! ¡Dale, dale! Síganos el paso, soldados. ¡Mierda! ¡Esto se va a caer! Tenemos que ir a la cámara del núcleo rápido. Las estructuras se nos caerán encima. ¡Te resumo nuestros planes! Sabotearemos la cadena de producción de torretas y neurotoxinas. Y luego nos enfrentaremos a ella. Ya, pero asegúrense de que no nos acorraremos... ¡Explosión inminente! ¡Evacúen de inmediato! ¡Venga, subid! ¡Al ascensor! ¡Al ascensor de huida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos adentro! ¡Mueve el culo, roger! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Explosión a reactor en cuatro minutos! ¡Ay, ya no! ¿Por qué me salí? ¡Ay, ya no! ¿Pero qué te lo pido? ¡No sean estúpidos y manténganse unidos! ¡Ok, ok! Protejan el pasaviso, mientras utilizo la pistola de portales para abrir la compuerta. ¿Ya lo escucharon? ¡Tomen distancia y protejan la zona! ¡Oh, joder! ¡Viene otra horda! ¡Pues no te quedes mirando y disparales! ¡Eso hago! ¡Pero estos zombies tienen resistencia como mierda! ¡Ya, pero! ¡Estemos juntos! ¡Estaremos más seguros aquí! ¿Seguro mis bolas? ¡La base se está autodestruyendo y dices eso! ¡Ya, ya! ¡Solo decía! ¡Abre un portal justo allí! ¡Cállate! ¡Ya lo sé! ¡No me digas qué hacer! ¡Ya casi está! ¡Listo! ¡Con puerta abierta avancemos! ¡Vamos rápido! ¡Solo no me lo esperaba! ¡Entren y suban por las escaleras! ¡Muévanse rápido! ¡Tenemos poco tiempo para evitar la explosión! ¡Muévanse, no te pares! ¡Corre por todos los demonios! ¡Venga! Entren al producto y sigan el paso Tengan cuidado a donde pisan Entren a ese cuarto de vendidación Joder, si que nos lo está poniendo muy difícil Juganos que estamos subiendo Los zombies se acercan Tengan cuidado, no se confíen No hay problema Por mi lado está seguro Conor, trata de abrir un portal al otro lado Que estamos atribucheados Tranquilos Que ya estoy en ello, solo traten de que no ingresen los infectados ¿Cómo que uno mame ellos son es? Oigan, no salgan de su posición Por hacerse el camchero de infectado ¡Corre! ¡Estoy cerrando las puertas! ¡No estamos a salvo! ¡Rápido, por la pasarela! ¡Vamos, vamos! Mantén la calma, al oír esto Me parece oler neurotoxinas Tranquilos, que parte de las neurotoxinas fueron eliminadas Ojalá sea cierto Tengo un mal presentimiento Estad de atento, Widley ¡Ja! ¡Se ha roto el tubo! ¡Podremos llegar hasta ella! ¡Genial! Sigan todos en las tuberías Que ya estamos cerca al núcleo central Pero tengamos cuidado Cada vez más se acercan los infectados Tranquilo Que con el colesón es molesto, carácter ¡Pero! ¡Ja, ja, ja, ja! Déjate de hacerte el camchero O te pasará lo mismo que el otro Ya, ya Más bien, ayúdame a retener los zombies en este punto Tranquilate, estoy cubriendo Bien, protéjame mientras abra el portal para la siguiente zona Tenga cuidado con el ácido, chicos Ahora, no podemos contenerlos más Vamos, crucemos el puente Oh, rayos, disparen que se están acercando demasiado No dejen que crucen el puente o estaremos perdidos Esperen, tranquilicense Trataré de cerrar el puente Eso nos dará más tiempo Ya está listo Sálvame aquí que detendré a los zombies con la pistola de portales Puente cerrado, vámonos Vamos, vamos, muévanse ahora Hey, espérame Apártate Espera aún, no es el momento Utilízalo cuando el puente se active Ah, ya, ya, está bien Avísame cuando ocurra A prisa Debemos continuar, vamos Ahora, hazlo Entra, entra Corre, corre Reconámosnos con los demás Recapitulemos Estamos escapando Nos estamos fugando Sigue corriendo Es la salida Ya que sí estamos Se está acabando con las instalaciones Desactivando bomba Protesan la entrada Ya casi está Vamos, vamos, vamos Listo, desactivado El proliferón de explosión Destruido Bien, salgamos de Hola, imbécil Oh, mierda Todos a sus posiciones Ahora No queda nada A dispara Disparen al núcleo Es su punto débil Rastreando Vamos, sparen, disparen No, son una granada Ahí estás ¡Clarado! 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 Mantengar los malditos hombros abiertos ante sus alacias Pero qué carajos Cuánta resistencia tiene este cacharro ¡Clarado! 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 Objetivo de vista Nos están masacrando A disparar Pues sigue disparando si quieres vivir Abuso Núcleo dañado al 80% Curioso Yo no me siento dañada Me siento estupendamente ¡Maldita sea! Conseguiré todo el fuego al núcleo ¡Clarado! 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 Trato de desactivar las neurotoxinas Una parte ¿Dónde está? De esta bien No te preocupes No, lo tengo Lo tengo Esto debería frenar Aviso Calentamiento Producido Producido Inmuyente ¡Clarado! 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 ¡Neurotoxinas al 0%! ¡No! ¡No! ¡Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Los H! ¡Preparece! Es hora de irnos muchachos Helicóptero odiado en camino Vamos, vamos Preparen el sistema de procursión de sus trajes A evatación de emergencia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los reyes del mundo! ¡Los reyes del mundo!